Seguimos revisando sus informaciones del mundo, ahora nos cuentan, habla el titular, dice Enfrentados con Bolas de Fuego. El fuego los hizo presente en diversas calles del municipio de Nejapa, esto en San Salvador, cuando dos bandos contrarios se enfrentaron con pelotas hechas de trapos y alambres remojados con combustible en el marco de la celebración de la tradicional de las bolas de fuego. Esta festividad se realiza desde hace varios años en el marco del denominado Día de la Juventud Nejapense. Aseguran que la tradición es para recordar la batalla entre San Jerónimo y el Diablo.